La ley no se consulta, se aplica. Una vez más el presidente de la república está utilizando todos sus recursos para generar distractores, novelas, pero que no se hable de los enormes problemas que está sufriendo el país. La enorme crisis de economía, la crisis de salud, la crisis de seguridad. La ley se aplica, no se consulta. Así es que si el presidente de la república tiene elementos y pruebas para enjuiciar a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, a Carlos Salinas, a quien sea, que vaya a la fiscalía y que presente las pruebas y que cumpla con esa promesa que hizo en campaña, pero que deje de gastar miles de millones de pesos de los mexicanos en una consulta que lo único que pretende es incidir en las elecciones del 2021. Morena pide que esta consulta se realice en la misma fecha donde se elegirán a gobernadores, diputados locales, diputados federales el próximo año. En una estrategia para detener la debacle del partido de Morena rumbo a las próximas elecciones. No podemos regresar a la época del imperio romano donde el César le preguntaba a las multitudes si querían que se crucificaran a los cristianos o echarlos a los leones. No, hoy estamos en la época de las instituciones, de la ley y de la democracia. Si hay pruebas que se sancionen a los responsables, no más distractores de este gobierno que tienen franco retroceso a este país.